que ya hace un tiempo tenemos, ya hace unos años, bastante, que por ahí uno se ve o no se ve, pero cuando hay una amistad muchas veces no se trata de estar llamando, tan lenta, mal, siempre uno en el corazón se lleva así. Marisa Learte, buen día, ¿cómo estás? Tanto tiempo, bueno, bienvenida. Gracias, buen día a los dos. Sabemos que, bueno, Marisa Learte tiene en su casa de yoga contacto a OMB en 54, 3640, entre 73 y 75, ya viene desarrollando esto hace un montón de tiempo, ¿no es así, Marisa? ¿Cuántos años en esto ya? Sí, ya estamos desde el 2007, empezamos con el salón un poco más chiquito y bueno, después se fue agrandando y se fue agrandando la familia de contacto OMB, se fueron formando profesores y empezando a trabajar y algunos ya desde ese año que están, seguimos todos juntos. Qué bueno, qué bueno, sí, esto es bueno cuando la cosa va creciendo, ¿no? Porque yo me acuerdo hace 2007 o antes mucho incluso, hablar de espiritualidad, de yoga, y éramos unos loquitos por ahí porque la gente no, hasta, ¿qué religión será esta? Hoy vemos que este boom espiritual que comenzó por aquella época se ha expandido de tal manera que, bueno, los otros días tuvimos a Claudia María Domínguez y casualmente estuvimos charlando, nos estuvimos sacando de estudio y hablábamos de los principios y el comienzo y todas estas cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad, con el yoga, bueno, con el reiki, con tantas, antes eran terapias alternativas, ahora incluso la ciencia la está tomando como una herramienta, ¿no? Sí, claro, claro, porque estamos en una época en la que todo está como acelerado y también se han acelerado los tiempos de tener que ayudar, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Entonces, todas las herramientas que sumen a ayudar a los demás, todo viene bien. Dar hasta que te duele la deye la madre Teresa, ¿no? Claro. Hoy es un día que, bueno, estamos ya prácticamente en vísperas de Navidad y algo pasa hoy en Contactón, contame. Sí, todos los 21, todos los 21 de diciembre a las 21, junto con Pedro Paterno, se organiza una meditación, se llama la Meditación de la Bajada del Ángel de Navidad, porque dicen que este es el día en que baja el ángel a regalarte todos los deseos que pidas para el próximo año. Entonces hacemos como una celebración esperando ese día, celebrando, celebrando la Navidad, celebrando todo lo que va a venir, todo lo bueno que va a venir en 2017 para todos. Y, bueno, siempre se junta mucha gente, se hace una cosa muy linda, con un pesebre, hay gente que canta, tenemos una soprano que canta, después hay alguien que también hace alguna muestra. O sea, todo el que quiera participar puede participar con algo, siempre que sea que tenga que ver con el tema, ¿no? De la Navidad, de... A ver, ¿hay que llevar como la cartita a Papá Noel, de alguna forma? Sí. Porque acá ya han llegado algunas cartitas para el arbolito. Sí, es como una carta de deseos que se hace y se pide que primero pidas para el mundo, lo que quieras, después pidas para los demás, y que pidas para vos también, todo lo que vos quieras. Y hay gente que la deja en una cajita, que queda ahí guardada, que todavía está del año pasado, y la vuelve a buscar este año y la lee para ver que se cumplió, que no se cumplió, da gracias por lo que no se cumplió y pidió. Claro. Y eso, a veces. Pero en realidad lo que se hace es juntarnos, juntarnos en una meditación, como dice Dios, donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estaré. Entonces, bueno. ¿Por qué el arte de vivir se dice? Bueno, esa es otra herramienta que yo no dejo de recomendar a la gente. El arte de vivir es porque recuerda, te recuerda con cosas fáciles cómo vivir cotidianamente, cómo convivir con las cosas que te ocurren, y que te van a ocurrir por ser vida, por ser humanos, pero que te ayudan a vivir mejor, a tener mejor calidad de vida. Y son cosas muy simples, como aprender a desenojarte más rápido, como aprender a darte cuenta del error que puede cometer el otro, y vos, cuando es tuyo, no decís que es un error, pero cuando es del otro, sí, lo culpás. Bueno, son todas cosas que ya sabemos, que nacieron con nosotros, que están en nuestro ser, pero que, bueno, se vuelven a revivir con este curso. Y fundamentalmente lo que enseñamos es un tipo de respiración que ayuda a manejar las emociones. ¿Emociones? Sí, todas las emociones. Y esto se hace en tres días. Ahora el curso, antes duraba seis, ahora, a partir de ahora, se llama Happiness Program, el programa de la felicidad, y dura tres días. Así que, este año, no, 2017, vamos a estar dando los cursos de tres días ya. Ahora, ¿tenés horarios en verano, fuera, distintos que del invierno? ¿Cómo se manejan? Bueno, es que cambiamos un poco la temática del nombre de Contacto OM. Se llama Contacto OM, gracias a un maestro mío que se llamaba Tulsi, digo, se llamaba porque no está en este plano, y él decía que hay que ir con tacto para hacer contacto. Entonces yo le puse Contacto OM, casa de yoga, pero ahora cambiamos a decirle casa abierta. Casa abierta porque fui estudiando, fui capacitándome en otras cosas, junto con Julieta, de casos que me está acompañando, y que me acompaña en todo. Y entonces no pude dejar de incorporar eso. Así que sí, mantenemos horarios durante el verano para la gente que no se quiere desconectar, del yoga, en mi caso, que quieren seguir porque necesitan, saben que les hace bien. Entonces hay un horario a la mañana, 8.30 de la mañana, martes y jueves, y otro horario, 7.30 de la tarde, que lo da Juli, martes y jueves. Pero durante el invierno, bueno, ya tenemos, somos como 9 o 10 profesores, hay horarios a todo, en todo el día. ¿En todo el día? Sí, sí, durante todo el día. Y bueno, y a raíz de esto que fui estudiando, que se llama decodificación bioemocional, tuve que cambiar mi idea de yoga, de dar el yoga, la manera de dar el yoga. Porque siempre entendí el yoga como una técnica, en Occidente entendemos al yoga como simplemente una clase, una técnica, una filosofía, algo que para hacer, que para algunos es un trabajo, para otros es una filosofía de vida, como lo es para nosotros, también para quien me enseñó, que es Cristina Zaratea, a quien le agradezco mucho. Pero en realidad, cuando empecé a estudiar decodificación biológica, entendí que la decodificación biológica se trata de coherencia. Para uno estar bien, tiene que estar bien coherente entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Y cuando descubrí yoga, que nos hacían decir, yoga es unión entre el cuerpo, mente y espíritu, y me di cuenta que era exactamente lo mismo. Y ya no pude dar el instructorado y el profesorado de yoga como lo doy siempre, todos los años. Tengo mi propia escuela, chiquita, donde doy instructorado durante nueve meses, o profesorado durante nueve meses. Este año tuvimos la suerte de que se recibieran catorce nuevos instructores en yoga puente. Y le pusimos yoga puente porque queremos ser un puente hacia los demás, para despertar conciencia. En realidad, de eso se trata el yoga. De que despiertes. Pienso, siento y hago. Pienso, siento y hago en coherencia. Claro. Sabiendo qué se está haciendo y por qué. Exacto. Lo que pasa es que a veces nos es difícil en una sola clase unir mente, cuerpo y espíritu. La gente sale bien y no sabe por qué. Las sasanas sí saben. O sea, las posturas que hacemos los profesores, sí sabemos por qué las hacemos así, de ese modo. Pero, es como que yo necesitaba darle este otro toque a los profesores y a los instructores. Necesitaba que supieran, porque si alguien viene, que son recomendados por médicos, a veces por un dolor de espalda o por un dolor de rodillas, vos le podés hacer un ejercicio que mejore el cuadricep o que mejore el isquiotibial o los gemelos o lo que sea. Pero, si vos sabés realmente qué significa el dolor de rodillas, por qué aparece ese síntoma, bueno, podés ir un poquito más allá. De ese un poco se trata, ¿no?, esta nueva herramienta que has trabajado, que has estudiado todo el año. Sí, hace dos años que vengo estudiando decodificación biológica, empecé bioneuroemoción y después me elegí el lado de decodificación biológica que no es tan cerca de Enric Corvera sino de la corriente de Pablo Almazán que es como más unido a esta tierra, o sea, que tiene más que ver con todo lo nuestro, con la cultura indígena, con nuestros ancestros, con... Y esto viene en Europa, ya lo está hablando, lo están hablando médicos como Salomón Selam, Anso Asenberger, como libros que dicen ahí mis ancestros en constelaciones, y bueno, y se encontró una forma nueva, mi profesor Pablo encontró en todo esto como un sistema que él no quiere llamar sistema ni formación ni nada, ni siquiera nos da diploma porque él dice que nadie es formador de nadie, en realidad es recordar quién sos y tomar conciencia todo el tiempo, si vos podés tomar conciencia de por qué te duele tal cosa o por qué tenés tal síntoma, bueno, eso se puede revertir. Todo se puede revertir, no hay un diagnóstico, o sea, vos de alguna forma llegás al diagnóstico de lo que le está sucediendo a esa persona, porque le duele el brazo, la cabeza o tiene un problema de reumático, de síntica, no sé, un ejemplo, el otro día escuchaba, dice, no, porque mi familia es una cosa genética y por allá escuchaba alguien que decía que no, que esto ya no es así, esto, no, porque mi familia era diabético o venía con un problema de que los padres o hermanos o tíos habían partido de este plano por un cáncer, ejemplo, y estaba escuchando alguno y decía que no, que esto no es así. En realidad se trata de biología, se trata bien de biología, es, la ciencia ahora está confirmando todo esto que estamos estudiando nosotros y capacitándonos cada vez más, pero se trata de biología porque eso un poco de epigenética tiene, un poco así como vos traes el color de cabello de tu padre, las cejas de tu madre, también en tus células vienen distintos programas que dicen tal cosa, que vos vas a tener tal personalidad y ese es un programa que sí es heredado, entonces lo que se hace en decodificación, un consultor en decodificación lo que hace es buscar desde dónde viene ese síntoma, trabajarlo, hacerlo encontrar y como si fueras cuando ya un programa de la compu uno anda y lo llevas a un programador para que te lo cambie, bueno, así se hace, pero muy a conciencia, tiene que ser un trabajo muy a conciencia porque hay cosas que no se pueden trabajar, hay cosas que tienen un piso como toda herramienta, se trabaja en equipo, se trabaja con médicos, se puede trabajar con psicólogos, de hecho yo tengo una psicóloga amiga a quien le derivo los casos que después el doctor Rubén Pistache de Tres Arroyos, un experto en praxis vertebral que el año pasado se atendió conmigo, él y su esposa, él me manda de Tres Arroyos las personas que él siente que no puede trabajar desde ese lugar y hacemos un intercambio, tiene que ser, tenemos que trabajar juntos, la persona tiene que acceder su conciencia, tiene que poder creer que todo puede cambiar. Yo leo en el folleto cuencos tibetanos, terapia de canto, numerología, shiatsu, reiki, refluxología, oikido, masajes, yoga, todo esto es las herramientas que estás contando? Sí, en realidad cuando yo empecé el instructorado a darles fue porque un grupo de mis alumnos me exigieron que si no les daba yo no querían ir a otro lado y realmente las escuelas yo los he mandado a la escuela de Cristina que fue mi escuela muy excelente escuela a lo de Anita Paz a muchos lugares pero bueno ellos querían y yo no sabía que iba a ser tanto cambio en mi vida esto así que cuando empecé me di cuenta que todas estas herramientas que tenía eran para dar mi fin es dar estoy preparando gente formadores para que ellos se queden dando yoga puente y como yo dedicarme solo a la decodificación y hacer consultas y a lo que ellos necesiten ella ya es una formadora ya es consultora con 21 años o sea que la próxima vez Julieta va a hablar también va a ser partícipe y otras que no se animaron que ya son formadoras como Marité Wolfrat Sonia Roppel María Laura Wislowski Silvina Berrier me estoy olvidando de Pedro Paterno bueno ellos ya están ya están formando y trabajando esto también se enseña y forma parte por ahí de este proyecto que tenés para el año que viene enseñar esta técnica cuánto dura hay un tiempo hay una exclusión por ahí porque esto no debe ser de la noche a la mañana fueron cambios que fue atravesando el instructorado el primer instructorado que di ya hace tres años que estoy fue como un cambio muy grande cuando yo viví la decodificación en mi propia vida lo hice para mí y cuando vi muchos cambios entonces dije bueno quiero aprenderlo para dar a otras personas la decodificación y esto todas estas herramientas las incluyo en el instructorado y en el profesorado entonces los profesores que salieron este año son los primeros 14 profesores en Yoga Puente con toda esta con todo este material todo lo que sé de experiencia ¿no? que ya tengo bastantes años en esto pero quise poner todo lo mismo en los cursos que doy de masaje shiatsu biolístico lo mismo en los cursos de reflexología lo que quieran aprender lo doy pero esta vez quise darlo con todo con todo así que mezclé no es que mezclé sentí que debía poner todo incorporar incorporar y hacer una suma para sumar y bueno con lo que me preguntaba Dani si todo el mundo se sana con esto esto es una herramienta más como es el curso del arte de vivir como para mi por ejemplo fueron dos cosas que cambiaron mi vida el arte de vivir y la decodificación que hicieron que yo hoy sea otra persona que en mi familia cambian muchas cosas que en mis amigos cambian muchas cosas para otros que han tomado el curso del arte de vivir y después no siguen la técnica es como cuando vos vas al doctor y te dicen tenés que tomar la pastilla para la presión y vos decís no no la quiero tomar más y no la tomo bueno hasta ahí hasta ahí mi profesor dice que esto también tiene un piso ahora sí cada consultor cree que se puede cambiar que todo se puede cambiar de hecho hay yo tengo muchas experiencias que Pablo ha puesto también en su libro que se llama me estás jodiendo por la por la impresión que te causa que cuando te des cuenta y tomás conciencia y haces algunos ejercicios de psicomagia como habla Jodorowsky que es otro gran pensador y y cineasta las cosas puedan cambiar entonces él puso en su libro el libro se llama me estás jodiendo el libro solo lo tenemos los consultores porque él quiere darle esa posibilidad a los consultores y ahora está sacando junto con una médica un libro sobre todos los metales porque nos ha llegado o sea nos va a dar esta información también sobre un aparatito que está en Luxemburgo que viene de Luxemburgo y que que vos lo escanea tu mano y te dice cómo están tus metales y de acuerdo a tus metales en el cuerpo a tus metales pesados y tus metales livianos puede que tus emociones tengan que ver con eso también claro se está ya estudiando las neurociencias Facundo Manes ya están estudiando todo esto así que bueno pero creo que el año que viene ya lo voy a tener también y va a ser otra cosa para trabajar también en conjunto con quien quiera yo estoy dispuesta a trabajar con médicos de hecho trabajo ya con algunos médicos y con algunas psicólogas y psiquiatras trabajamos en conjunto porque esto es así no soy yo ¿cómo se comunican? ¿de qué forma se comunican con vos? ¿tenés que medio? ¿vos decís los doctores o eso? todos o en general aquellas que quieran también incorporar estas experiencias y conocimientos en realidad yo me preguntan si yo doy los cursos de biodecodificación o de decodificación biológica no yo no soy profesora yo soy consultora yo hago la consulta pero se comunican a través del boca a boca en realidad yo empecé hace dos años y cuando empecé solo sabía una parte así que trabajaba con esa parte que se llama transgeneracional que es el árbol genealógico de la persona cosa muy importante porque desde ahí podemos heredar alguna cosa sin saberla sin saberla ¿tenés algún teléfono? ¿un correo electrónico? ¿el domicilio? ¿el domicilio? es el mío 54-3640 el teléfono es el que está en las tarjetitas 15-49-87-57 me encuentran por whatsapp o por mensajito en realidad ha sido más el boca a boca el boca a boca www.humanopuente.com y ahí figuran todos los consultores de toda la Argentina de México de Puerto Rico de Chile somos un montón un montón tendríamos todo un día para hablar Marisa te vamos a invitar para que podamos tener cada tanto una charla que podamos hacer entender porque recién tení un llamado y me preguntaban cosas que casualmente las estabas explicando la dirección los teléfonos y demás pero estaría bueno de que bueno combinar para que vengan más seguido y charlar sobre esto porque indudablemente es algo que la gente cada vez se está prestando más atención yo lo único que digo es que hay muchas cosas para hacer en yoga lo que yo doy a lo mejor a algunos les sirve a otros no les sirve entonces el que sirve se queda y el que no tiene que ir a otro lado yo les doy todo mi 100% en todo lo que he aprendido hasta ahora de todos los maestros que he tenido de Cristina de Anita Paz de todos los que yo he formado de Fernando Montoto que me enseñó Okido Yoga de Tulsi que enseñó Shiatsu bueno maestros infinitos y agradecida infinitamente a todos ellos a Teresa Santiago a todos pero este este instructorado yo les digo cuando llegan ustedes son como los ingredientes de una torta y van a pasar durante este año por varios pasetas hasta que son nueve meses en el mes número nueve se convierten en la torta ¿no? pero bueno es 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 un trabajo interno todo el todo el trabajo es interno es del instructorado para poder después ponerte en los zapatos del otro y poder ver que lo que el otro le está pasando ahí frente a tuyo vos instructor podés entender son todos muy muy interesantes Marisa para despedirnos porque tenemos más visitas y tenemos se nos pasa la mañana vamos a recordarle entonces esta noche 21 horas 21 horas bajada del ángel de navidad pedimos una velita blanca y dos alimentos de navidad porque después Pedro los da a un hogar de ancianos y a otro hogar de niños bien en 54 3640 bien 21 horas hoy para cualquiera Marisa gracias Julieta también la próxima va a hablar Julieta te esperamos pronto dale gracias a todos gracias Marisa a learte no es más casa de yoga contacto el lugar abierto contacto y la están esperando la están esperando vamos a brevísima pausa Marcelo tenemos mamisita que llegan los números de la tinela y nos tenemos que ir a las dos o llega la gente de máxima velocidad ganadora del paro de horas por ahí me sirve para no así nunca no pero no es eso es otra cosa por la duda gracias Marisa que buena me dirías que no sé lo que decir